A poco de cumplirse un año del incendio, estamos en el interior del Banco Nación, un espacio único en la ciudad, de muchísima historia, desde el punto de vista institucional, como institución bancaria, pero también como su aporte arquitectónico al centro de la ciudad. Hoy es un edificio inaugurado en 1921, o sea que está cerca de cumplir 100 años, y bueno, a raíz del incendio hace ya un año que está, por un lado, en una situación muy agresiva para las instalaciones, porque está abierto en la parte superior, no tiene cubierta, o sea que es fácil ver la agresión que está sufriendo por parte de plagas como son las palomas, en el caso de lluvia, es decir, un edificio que está al intemperie y a la acción del clima. Así que en ese sentido es una situación preocupante, y bueno, sabemos que se están empezando a hacer algunas obras fuera del edificio para reconstruir todo lo que es la cubierta, que ese sería un paso trascendental para la preservación. Desde el punto de vista histórico es un edificio muy particular, el Banco Nación está diseñado con estilos de arquitectura propios de lo que era la arquitectura bancaria de fines del siglo XIX, donde aparecen edificios muy compactos, muy cerrados, porque la idea era transmitir seguridad a los clientes de la entidad, es decir, acá se garantizaba la seguridad del dinero, en este lugar era un banco-cofre, así se lo definía. Y la escala del edificio es monumental, está pensado en función del poder del dinero. Cuando una persona se para en este espacio o se para frente a la fachada, lo que siente es que el edificio tiene una escala que lo supera al hombre, es una escala monumental. La idea era precisamente transmitir el poder que tiene el dinero y el poder que tiene este tipo de institución. Así que bueno, es una arquitectura bancaria única, está inventariada como bien patrimonial de nuestra ciudad y es un edificio que hay que preservar y hay que recuperar por cualquier medio, porque realmente es un símbolo de la Bahía Blanca del principio del siglo XX, del poder que iba teniendo y de cómo los bancos iban reconociendo a este sector como uno de los más poderosos del país. De hecho, esta sucursal es la más importante que el Banco Nación construyó en el interior del país, entre más de 700 sucursales que llevó adelante. Si bien hay una investigación judicial, se dice que el día del incendio ya hubo una pequeña señal, primero que se llamó a los bomberos, algún vecino hizo una denuncia, pero aparentemente los bomberos vinieron y ya estaba como apagado el fuego o no pasaba de una alarma, así que se fueron, lo cual fue vital porque a las dos horas se volvió a desatar el incendio, que en principio fue en una caldera o en un tablero eléctrico. De todas maneras, estaban los dos ubicados en el mismo sitio. Y lo que da cuenta de la falta de adecuaciones de algunas cuestiones del banco, porque la caldera y el tablero estaban en la cúpula, que hoy es un lugar que es claramente inconveniente, porque en cualquier situación la cúpula tenía estructura de madera y de hierro que se incendia, toma fuego con facilidad. Así que el origen del incendio fue eso, o hubo una falla en la caldera o hubo una falla en el tablero eléctrico, pero estaban los dos en el mismo lugar. Y una vez que se desató el incendio, era un lugar muy complicado para acceder, se demoraron en poder lograrlo. Y además, el banco carecía de una instalación de incendios adecuada, que eso también es una crítica bastante fuerte al banco, que uno espera que en esta adecuación que se va a hacer del edificio, ese tipo de situaciones se resuelva, porque con una adecuada instalación de incendios, de un detector de humo o cualquier otro, seguramente se hubiera podido controlar más rápido. Así que bueno, estas obras siempre también son una oportunidad para modernizarlo al banco, para considerar nuevas adecuaciones, seguramente todas las instalaciones van a hacerse nuevas, pero siempre es interesante que se respete, que ese criterio es el que manifestaron las autoridades del banco. Respetar el edificio original, en cuanto a sus espacios, a sus formas, y adecuarlo y modernizarlo, pero sin ser agresivos. Se perdió un ascensor, que era original del edificio, quedó destruido, por ahí se puede recuperar, aunque sea como un hecho para mostrarlo. Y bueno, hay otros ascensores que se han salvado. Y después hay que ver cómo lo van a equipar de nuevo, porque mucho del equipamiento original también resultó dañado. Pero bueno, eso es más fácil de resolver, porque no necesariamente tiene que estar el mueble, el mobiliario original, porque se entiende que el sistema de uso de los bancos va evolucionando. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.